Pinar, llévatela. Vamos, cariño. Escucha, hablemos de esto. Solo será un momento. Si aceptas que te equivocaste, todo estará bien. Para ti es muy fácil decirlo. Tu hermano no te ha abandonado por una niña estúpida. Bajar, ver que es como mi hermano. También me duele que se haya ido. Pero después de todo, su partida no debería sorprenderte. Pero lo hice para que se quedara, no para que él se fuera de casa. Un momento. Confabulaste contra él enviando a su novia a París. Luego fuiste a contarle todo al abuelo. ¿Cómo esperabas que se quedara después de eso bajar? ¿Cómo se te ocurre algo tan estúpido? ¿Acaso tú no confabulas contra la gente? Por ejemplo, los transportes en el extranjero. Tengo mucho más para decir al respecto, Mehmet. No te beneficiarás de esto. Cálmate. No te metas conmigo, Bajar. Yo no haré lo mismo que Berg.